Soy licenciada en Psicología, diplomada en TEA. Es un trastorno del neurodesarrollo que afecta la manera en la que las personas interactúan con el mundo que las rodea. Se caracteriza por presentar desafíos en tres áreas claves. En el área de la interacción social, porque algunos niños prefieren un juego solitario o tienen dificultades en las habilidades sociales. Muchas veces también tienen dificultades para comprender las emociones de los demás. Otra área clave es el área de la comunicación y el lenguaje. Hay un retraso en el desarrollo del habla o bien aparece la ecolalia, que es la repetición de las frases o de palabras. Y por último es el área de las conductas. Pueden tener conductas repetitivas o intereses restringidos. Es decir, que pueden tener apegos a objetos o bien a temas específicos.